Si quieres usar aprendizaje automático para clasificación y detección de imágenes avanzada, necesitas conocer a fondo las redes neuronales convolucionales. Y en este video las veremos y analizaremos para que sepas qué son, cómo funcionan y veremos proyectos prácticos. Para empezar, ¿por qué se necesitan estas redes? Si queremos clasificar imágenes, ¿por qué no usamos una red neuronal regular? Técnicamente sí podemos hacerlo y de hecho lo hicimos en un video anterior. Sin embargo, aunque esa red que hicimos clasifica imágenes de ropa en teoría con un 90% de precisión, en realidad el porcentaje es engañoso. Aunque clasifica, por ejemplo, camisetas del set de datos con buena precisión, si le muestro una foto a una camiseta mía, seguramente la va a clasificar mal. Es más, aunque le dé una imagen que clasifica bien, solo con cambiarla de tamaño o moverla del lugar, hace que se confunda. Digamos que funciona bien solo si la imagen que le mande se parece mucho a las que usó en el entrenamiento. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales son buenísimas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le damos definan características. Por ejemplo, si voy a modelar una red neuronal para predecir el precio de casas, necesito darle como entrada las características que normalmente definen el precio de una casa en el mercado. Piénsale un momento, ¿qué cosas afectan el precio de las casas? Podemos comenzar simple con el tamaño en metros cuadrados de la casa, el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca o no. Pero si seguimos pensando, seguro se nos ocurrirán más características. Por ejemplo, la cercanía de la casa al transporte público, el índice delictivo de la zona. Si hay cerca cosas que hacen mucho ruido, como vías del tren o metro, etc. Este proceso donde definimos qué características va a usar la red para trabajar es muy importante y puede significar el éxito o fracaso de los modelos. Imagina que tenemos un modelo para predecir el precio de casas, entrenado con millones de ejemplos, pero no considera, no tiene como característica los metros cuadrados de la casa. ¿Será confiable? No mucho. Digo, es un tema bastante importante y quizá luego dedique un video completo para hablar de ese tema. Pero bueno, regresemos a las imágenes. Recordemos que para que una red neuronal trabaje con una imagen, primero separamos la imagen en cada uno de sus pixeles y cada pixel se coloca en una neurona de la capa de entrada. Si trabajamos con blanco y negro, por ejemplo, cada pixel tiene un valor que va desde 0 para negro hasta 255 como máximo para blanco. Si quieres más detalles de esto, te dejo en la descripción el video donde lo vemos a detalle. A una red regular podemos darle muchos ejemplos para que intente aprender a clasificar las imágenes que recibe y en general sí puede hacer buenas predicciones, pero como vimos lo hará bien solo cuando las imágenes se parezcan mucho a las que usó en el entrenamiento. Esta red recibe imágenes de 28x28 pixeles, por lo que tiene actualmente 784 entradas. Considerando que las redes esperan que cada entrada sea una característica, esta red ve cada pixel como una característica diferente. Sin embargo, en imágenes no es tan simple. Un pixel por sí solo no define una característica. Por ejemplo, veamos este número. Nosotros fácilmente podemos ver que esto es un 9. Y este también. Y este también es un 9, pero más pequeño. Y aquí hay un 9 movido. ¿Cómo sabemos que todos son un 9? Lo que pasa es que nosotros no es como que vemos que un pixel en específico está blanco y decimos, ah, ese pixel está blanco, entonces es un 2. En realidad nosotros, por ejemplo, vemos el 9 y decimos, ah, pues tiene un círculo y una línea a la derecha del círculo. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro es experto en encontrar características. Entiende que aunque la línea no sea totalmente vertical, o que el círculo no sea muy redondo, en general con que cumpla esas dos características, seguramente es un 9. Diseñamos entonces manualmente una red, pero basada en características, no en pixeles. Por ejemplo, si queremos primero que pueda clasificar si un número es un 9 o un 8, dejando de lado los pixeles, ¿qué características se te ocurren? Simplificando lo más posible, podemos tener solo una característica, en una neurona de entrada, número de círculos. Y al entrenar descubre que si tenemos dos círculos, debe ser un 8. Si solo tiene un círculo, debe ser un 9. Es la única otra opción. Aquí la línea realmente no importa todavía. Muy bien, si ahora queremos que clasifique si es un 0, un 9 o un 8, ahora tenemos dos números que tienen un círculo, entonces vale la pena agregar otra característica, por lo que tendríamos dos neuronas de entrada. Número de círculos y número de líneas. Dos círculos es un 8. Si tenemos un círculo, entonces si no hay ninguna línea es un 0. De lo contrario, es un 9. Si lo pensamos de esta manera, no importa que el 9 esté así, o así, o así. Las características son las mismas, un círculo y una línea. Por lo tanto, será identificado como un 9 sin importar la posición, rotación o tamaño. Eso es lo que buscan lograr las redes neuronales convolucionales. Realizar un proceso que reciba los pixeles de la imagen, extraiga las características como estas del ejemplo, y entonces podemos nosotros trabajar y clasificar como normalmente en capas posteriores, pero ya no estamos trabajando con los pixeles de la imagen directamente. Y lo mejor de todo es que ese tipo de redes aprende a extraer estas características por sí solas, sin que nosotros le digamos específicamente que buscar. Conforme le damos ejemplos en el entrenamiento, va descubriendo qué características vale la pena identificar y trabajar en las imágenes. Entonces, para resumir, si le damos una imagen a una red regular, trabajará los pixeles de manera individual como si fueran características independientes, por lo que si cambiamos el tamaño o posición de las cosas, se confunde. Una red neuronal convolucional trabaja primero con la imagen para extraer las características y dejar de depender de la posición o el tamaño de las cosas. Ahora veamos cómo se estructura una red de este tipo, y para hacerlo comencemos viendo una red neuronal regular. Contamos con esta red, la cual quiere clasificar números escritos a mano del 0 al 9. Las imágenes de entrada son de 28 por 28, entonces tiene 784 neuronas de entrada, una para cada píxel. Tenemos 10 neuronas de salida para que nos diga qué número cree que aparece en la imagen del 0 al 9, y capas ocultas, que aquí como ejemplo pongamos dos capas de 50 neuronas cada una. Ahora evolucionemos esta red para convertirla en una red neuronal convolucional. Para lograrlo necesitamos integrar dos tipos nuevos de capas, capas de convolución y capas de agrupación. Como ejemplo agreguémoslas aquí, en un momento las veremos a detalle. Como puedes ver, aunque se llaman redes neuronales convolucionales, realmente estamos trabajando sobre las redes regulares que ya conocemos, pero agregamos estas capas especiales como parte del modelo. Estas capas son las que harán el trabajo de extraer las características relevantes de la imagen para después poder clasificarlas con las capas regulares. Imagina por un momento que estos dos tipos de capa no han sido inventados. ¿Cómo podríamos nosotros inventarlas desde cero, con el objetivo de que conviertan una imagen como esta en características como estas? Nunca hay mejor inspiración para este tipo de cosas que la naturaleza. Alrededor de 1960, estos dos científicos comprobaron, con ayuda de un gato aunque no lo recuerda porque estaba anestesiado, que la corteza visual, que es la parte de tu cerebro donde procesas lo que ven tus ojos, tiene dos tipos de neuronas diferentes, las simples y las complejas. Las neuronas simples solo ven una pequeña parte de tu campo visual cada una. Entonces tenemos muchas. Cada una viendo un pedacito hasta cubrir tu campo visual completo. Estas neuronas se activan y disparan cuando ven ejes o líneas orientadas de cierta manera en la pequeña parte que ven. Las neuronas complejas agrupan lo que ven varias neuronas simples. Entonces indirectamente su campo receptivo es más grande. Y se activan también con los ejes, pero a ellas no les importa la posición o dirección que tienen. Entonces tus neuronas simples me ven en este video, y cada una encuentra ejes en una pequeña parte. Las neuronas complejas toman esta información y la agrupan en conceptos más concretos como figuras. Pero si nos quedamos hasta ahí no entenderías que esto es una cara. Por lo tanto tu cerebro agrega más capas de células simples y complejas, cada una formando una figura más completa, uniendo figuras en cosas como ojos, nariz o boca, para finalmente agrupar todo en mi cara. Es tan eficiente que sabes que soy yo si estoy así, o así, o así. Bueno, aquí tal vez no. Los dos tipos nuevos de capa que vamos a ver intentan emular lo que hacen estos dos tipos de neurona en nuestro cerebro. Comencemos con las neuronas simples y la detección de ejes. ¿Cómo puede una computadora detectar ejes en una imagen? Para lograrlo necesitamos usar un proceso llamado convolución. Hablé a detalle de cómo funcionan las convoluciones en este video, entonces si quieres conocer a fondo cómo y por qué funcionan, te recomiendo mucho que lo veas. Como quiera veamos aquí un resumen. Las computadoras no ven las imágenes como nosotros. Lo que ven es una serie de pixeles representados por datos numéricos. Para detectar ejes es imposible si revisamos pixel por pixel de manera individual. Por ejemplo, si vemos solo este pixel, ¿cómo sé si es un eje o no? Para lograrlo necesitamos ver los pixeles que están alrededor del pixel que estamos revisando. Con ellos podemos ver si encontramos un cambio drástico en el valor de los pixeles, y entonces a ver si hay un eje. El proceso de convolución nos ayuda con esta tarea. Tomamos nuestra imagen y la vamos a evaluar toda, pixel por pixel. Pero en lugar de ver solamente cada pixel individual, siempre revisamos los pixeles de alrededor, por lo que pondremos encima una matriz, en este ejemplo de 3x3. Esta matriz es llamada núcleo, a veces filtro o kernel. A cada casilla de la matriz podemos indicarle un dato numérico. Ahora hagamos la convolución por ejemplo con este pixel. Colocamos la matriz encima y multiplicamos el número de cada casilla por el valor del pixel que tiene abajo. Se toman los resultados de las 9 multiplicaciones y se suman. Ese resultado lo ponemos en una nueva imagen. Ahora avanzamos al siguiente pixel y lo hacemos de nuevo y así uno por uno hasta terminar el proceso y tener nuestro resultado. Según el núcleo que usemos tendremos resultados diferentes. Con este simple que tiene puros ceros y un 1 en el centro, al terminar el proceso el resultado es el mismo que la imagen original. Esto porque al pasar pixel por pixel ignoramos los pixeles de alrededor al multiplicarlos por 0 y multiplicamos el pixel central por 1, entonces el resultado es el mismo pixel. Pero si cambiamos los valores del núcleo podemos hacer cosas como desenfoques entre muchas otras cosas o lo que más nos interesa ahorita, encontrar ejes. Y de varias maneras. Con esta liga puedes entrar y verlo en vivo con tu cámara web si quieres. Con esto de momento es suficiente. Pero si quieres todo el detalle y hacerte un maestro de las convoluciones, entonces por favor revisa mi video de convoluciones y filtros. Ok, ¿cómo podemos hacer este proceso en una red neuronal? Comencemos con imágenes en blanco y negro. Cuando queremos agregar a nuestro modelo una capa de convolución, lo hacemos de esta manera. Y no le indicamos cuántas neuronas debe tener como en una capa regular. En su lugar le indicamos cuántos núcleos se van a utilizar. Hace un momento mostré este simple, este de desenfoque y estos de detección de ejes. Aquí podemos decirle cuántos núcleos queremos que se usen para procesar la imagen. Podemos poner, por ejemplo, 32 núcleos. ¿De qué tamaño serán los núcleos? Los que vimos hace un momento eran de 3x3 casillas, así que lo dejaré de 3x3. El tamaño de la imagen de entrada y su número de canales, que como estamos usando blanco y negro de momento solo será 1. Entonces la imagen entra en la capa de entrada normal separada en sus pixeles. Después pasa esta nueva capa de convolución, la cual hará convoluciones con 32 núcleos diferentes y nos dará 32 imágenes resultantes diferentes. Nota que no especifique los números de las casillas de los núcleos, que son los que dicen qué transformación se hace sobre la imagen. Esa es la parte interesante de las capas de convolución. Así como una red regular, como parte del entrenamiento ajusta sus pesos y sesgos de manera automática para mejorar sus resultados, una capa de convolución ajusta los valores de las casillas de los núcleos de manera automática. Entonces puede que uno aprenda a detectar ejes, otro a detectar otros patrones, etc. En realidad eso ya se lo dejamos al proceso de entrenamiento. Antes de continuar, veamos rápido qué pasa cuando tenemos una imagen a color. Ah, no. En el ejemplo anterior definimos 32 núcleos, por lo que la imagen convoluciona con los 32 y nos da 32 resultados. Cuando trabajamos a color, la imagen en lugar de tener solo un canal para blanco y negro, tiene 3 canales, rojo, verde y azul. Y toda imagen se puede separar en sus 3 canales. En este caso, internamente cada uno de los 32 núcleos que definimos estará conformado por 3 matrices diferentes, una para cada canal. Veamos el proceso que haría, por ejemplo, el primero de los 32 núcleos. Llega la imagen y primero se separa en los 3 canales. El núcleo utiliza una matriz diferente para cada canal, hace las 3 convoluciones por separado y al final se va pixel por pixel en cada uno sumando los resultados y agregando un sesgo. Por lo tanto, aunque cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, una para cada canal, el resultado es también solo una imagen. Esto lo hará en los 32 núcleos. Entonces, resumiendo, nuestra imagen pasa a la capa de convolución. Cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, por lo que en total son 96 convoluciones. Pero al final, al igual que el caso de blanco y negro, tenemos solo 32 resultados. Muy bien, con esto ya mejoramos un poco. Con esta capa de convolución ya no solo vemos los pixeles de manera individual, sino que tenemos información de patrones y ejes que están en la imagen gracias a los núcleos. Con esto cubrimos la neurona simple. Pasemos ahora a la neurona compleja. Para eso, usaremos otro tipo de capa, la cual nos servirá para agrupar la información que nos da la capa de convolución y depender menos de la posición y tamaño de las cosas en la imagen. Esta otra capa es llamada capa de agrupación y tiene dos grandes objetivos. Reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Hay varias capas de agrupación, pero la más utilizada actualmente es llamada agrupación máxima. Lo que hace es lo siguiente. Consideremos que recibe esta entrada, la cual ya pasó por un proceso de convolución. Definamos aquí una matriz, digamos de 2x2, que pasaremos a través de la imagen, comenzando por la orilla superior izquierda. De los pixeles que quedan debajo de la matriz, tomamos solo el mayor de todos y lo pasamos a la imagen resultante. El resto se descartan. Ahora lo movemos. A diferencia del proceso de convolución, que normalmente avanza un píxel a la vez, aquí normalmente avanzamos según el tamaño de la matriz, que en este caso es 2. Este salto es llamado zancada y es configurable. Nuevamente vemos cuál es el mayor y lo pasamos a la imagen resultante. Hacemos esto para toda la imagen y veamos qué sucedió. Para empezar, reducimos el tamaño de la imagen a la mitad. Además, como estamos considerando solo los pixeles con mayor valor, busca mantener solo las características más importantes y descartar el resto. Para ver lo más visual, aquí puedes ver cómo se ve el proceso de convolución y después una agrupación máxima. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos como entrada una imagen de 28 por 28 píxeles en blanco y negro. Entra a la red, se hacen las 32 convoluciones y nos da 32 resultados de 28 por 28. Esas 32 imágenes resultantes pasan por el proceso de agrupación máxima y quedamos con 32 imágenes de 14 por 14. Al igual que nuestro cerebro, en estas redes no usamos solo una capa convolucional y una de agrupación, sino que las colocamos una después de la otra. Y entre más avanzamos, más pequeña se va haciendo la imagen por las capas de agrupación, por lo tanto podemos agregar más filtros en las capas de convolución. Una forma común en la que verás estas redes gráficamente es de esta manera, donde se va haciendo más pequeña la sección por las agrupaciones, pero más ancha porque tiene más núcleos para convolución. La idea detrás de esto es la misma que vimos hace un momento con nuestra corteza cerebral. Poder utilizar cada serie de capas para extraer patrones cada vez más complejos, comenzando con ejes, hasta figuras, formas y objetos. En el caso de los números, probablemente primero encontremos ejes, después figuras simples, y después podamos usar esas figuras como las características que buscamos, por ejemplo líneas y círculos, que podemos dar a capas regulares para realizar una clasificación. Hay algunas técnicas adicionales que usaremos para mejorar las predicciones de los modelos, sin embargo con esto ya cubrimos de manera general cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Veamos ahora algunos ejemplos, y en siguientes videos haré varios proyectos de clasificaciones y detecciones, así como mejorar nuestros modelos con varios conceptos y técnicas. Si te interesan, suscríbete. En la descripción del video estarán las ligas para el código de todo lo que veremos a continuación. Comenzaré con la detección de números escritos a mano. Para eso usaré el set de MNIST, el cual contiene 70.000 imágenes etiquetadas, 60.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas de números del 0 al 9 escritos a mano. Comencemos con el modelo más simple y que ya conocemos, una red neuronal regular, y la iremos mejorando poco a poco. Descargamos primero el set de datos de MNIST y normalizamos todos los valores, es decir, los dividimos entre 255 para que queden en un rango de 0 a 1. Aquí podemos ver cómo se ven algunos de estos números escritos a mano del set. Ahora definimos el modelo. Es un modelo regular, entonces comenzamos agregando nuestra capa FLATEN, que recibe la imagen de 28x28 píxeles con un solo canal para blanco y negro. Agregamos como ejemplo dos capas ocultas de 50 neuronas cada una con activación RELU y una capa de salida con activación Softmax para que nos dé la predicción. Si nunca has visto esto de lo que estoy hablando, por favor revisa la lista de reproducción que voy a dejar en la descripción del video en donde aprendemos todo esto desde cero. Ahora realizo el entrenamiento por 60 épocas y finalmente exporto el modelo para probarlo en un explorador. Como puedes ver, funciona bien si pongo los números muy similar a como están en el entrenamiento, pero si los hago más chiquitos o los muevo por lo regular los predicen mal. Convirtamos ahora nuestra red en una red neuronal convolucional agregando los tipos de capa que vimos en el video. Vamos ahora a nuestro modelo y en lugar de la capa FLATEN, la primera capa será de tipo COM2D y especificaremos 32 núcleos de 3x3 cada uno. La entrada nuevamente de 28x28 con un canal y activación RELU. Agregamos una capa de agrupación máxima de 2x2. Agregamos otro par de capas poniendo una capa de convolución con 64 filtros y una agrupación máxima. Finalmente agregamos una capa FLATEN que se encarga de convertir nuestro resultado de imagen cuadrada a un vector simple que puede usarse con las capas regulares de adelante. Dejemos una capa densa con 100 neuronas con activación RELU y finalmente nuestra capa de salida regular con SOFTMAX. Lo demás lo hacemos igual. Entrenamos, exportamos el modelo y vemos cómo funciona. Podemos ver que en general funciona mejor. Sin embargo, podemos mejorarlo aún más. Veré ahora dos técnicas adicionales para mejorar el resultado de los modelos. Los veré rápido, pero si te interesan por favor déjame un comentario para verlo en futuros videos. El primero es un concepto llamado aumento de datos. Esta técnica lo que hace es basado en el set de datos que ya tenemos generar nuevas imágenes con diversas transformaciones de manera que nuestro set quede con imágenes más variadas. Por ejemplo, podemos agregar rotaciones, cambios de posición, de tamaño, etc. Aquí podemos ver cómo se ven las imágenes regulares y cómo se ven después de las transformaciones. Esto nos ayuda a que la red tenga más variedad y sea más robusta. La segunda técnica es llamada dropout. Perdón, pero lo busco en español y veo que le dicen abandono o deserción en algunas fuentes, pero no lo hacen de manera consistente. Entonces, bueno, en inglés se llama dropout. Esto se agrega muy simple. Decidimos en qué parte del modelo lo agregamos y un número, por ejemplo, de 0.5. Este número significa que durante el entrenamiento, en cada una de las épocas o ciclos de entrenamiento, las neuronas tendrán un 50% de probabilidad de desactivarse. Esto se usa ya que a veces después del entrenamiento, al ver los pesos de las redes, algunos pesos son muy grandes mientras que otros son muy pequeños, por lo que casi no están siendo usados y no tienen mucha influencia en las decisiones de la red. Al agregar esta posibilidad de que las neuronas se apaguen aleatoriamente en cada época del entrenamiento, permite que las neuronas dejen de flojear y se pongan a trabajar haciendo a la red más resiliente. Muy bien, entrenamos y exportemos el modelo y veamos una comparación. En lo que exporto, quiero agradecer a quienes hacen posible estos videos. Si te interesa formar parte de este proyecto y ayudarme a seguir generando contenido, dejaré en la descripción del video algunas formas en las que puedes apoyarme, claro, si te hacen posibilidades. Si no, con que desclique en me gusta, claro, si te sirvió el video, es suficiente. Y si lo compartes, me explota la cabeza. O sea, de gusto. Nuevamente, gracias. Ok, hagamos la comparación. Excelente. Ahora solo por diversión, veamos este mismo ejemplo, pero con muchas más épocas. En lugar de solo 60, a ver qué pasa. Este tardará un rato, así que ahí vengo. Por cierto, si quieres ver gráficamente cómo se comporta el desempeño de las redes y compararlo contra otros entrenamientos para ver cuál es mejor en cuanto a tus arquitecturas, modelos que hagas, etcétera, TensorFlow tiene algo llamado TensorBoard que podemos usar aquí mismo en Collab para ver muchas gráficas e información, comparativas, etcétera. Si te interesa que toque este tema, déjame un comentario para revisarlo en siguientes videos. Ahora hagamos una última comparativa. Pues en general funciona casi igual, pero os dejo que experimentes. Esto está en vivo en mi página de internet, puedes probarlo entrando a esta liga. Para terminar, veamos de nuevo el modelo de perros y gatos que vimos en nuestro video anterior de exportación de modelos. Haré un video especial para ese proyecto para hacerlo desde cero, entonces ahorita veámoslo por encimita. El Collab Case en su momento, que va a estar aquí también en la descripción del video, como puedes ver, usa aumento de datos y redes neuronales convolucionales. En ese caso, como las imágenes son más grandes y a color, se lo indico en el Input Shape de la primera capa. Y puedo agregar más capas de convolución y agrupación. Fuera de eso, todo es prácticamente lo mismo. Aquí puedes ver cómo uso el aumento de datos para tener más variedad en las imágenes y en realidad podría agregar más como cambios de color, etc. De hecho, creo que lo ideal para este proyecto será revisar todo en blanco y negro, ya que el color no ayuda mucho en definir perros contra gatos. Pero bueno, si ya será tema de otro video. Finalmente terminamos con este clasificador que puedes usar en tu celular entrando en esta página. El video que haré especial para esto idealmente estará mejor entrenado con más imágenes para clasificar mejor. Seguramente probaremos entrenando con varios tipos de arquitecturas y modelos, etc. Y usaremos TensorBoard para ver cuál se comporta mejor y usar ese finalmente. Con esto ya tenemos la base de las redes neuronales convolucionales y con esto ya podremos hacer muchísimos proyectos bastante divertidos. Y aparte nos sirve como cimientos para la detección de imágenes, que es algo que haremos un poquito más adelante, en donde no solamente nos va a decir o clasificar si una imagen es A o B, sino que nos va a decir exactamente qué encontró y en qué parte de la imagen. Si el video te gustó y sirvió, por favor regálame un me gusta, compártelo y si te gustan estas ñoñadas, suscríbete. Hasta pronto. ¡Suscríbete!